Bueno y regresamos acá con las mañanas informativas para darle paso al bloque electoral de UCI Noticias. Bueno, el candidato a la Municipalidad de San Isidro, ¿por qué partido Luis Alfonso Morey? Danos la primicia. Bien, gracias Miguel. Hoy oficializo contigo aquí en el canal de televisión mi candidatura oficialmente a la Municipalidad de San Isidro por Unión por el Perú. Bueno, finalmente he llegado a un acuerdo con Esther Capuñay, que es nuestra candidata a Lima Metropolitana, para postular a alcalde de San Isidro. Y hemos unido esfuerzos el equipo de Adelante, este movimiento fundado por Rafael Belaunde, con Esther Capuñay para poder llevar adelante esta candidatura distrital. Correcto. ¿Quién es el líder de Unión por el Perú? Esther Capuñay es nuestra candidata a Lima Metropolitana. Es la candidata a Lima, pero ¿qué es el señor Vega? El señor Vega, pero el señor Vega es de izquierda, Luis Alfonso, ¿qué haces ahí? Yo creo que es una organización política fundada por Javier Pérez de Cuellar, digamos, el partido nace con un acto histórico importante, con la participación como fundador de Javier Pérez de Cuellar. Y hoy la candidatura metropolitana está a cargo de Esther Capuñay, con quien he encontrado muchísimas coincidencias y con quien estamos trabajando en equipo ya desde algunas semanas atrás. Claro, tú eres realmente un activista, un militante, un miembro de Adelante, yo recuerdo siempre has estado en Adelante, y quisiste junto a Rafael Belaunde hacer un esfuerzo por empujar una renovación a Acción Popular, pero esto no fue posible. A ver, Adelante efectivamente es un partido político que fue fundado por Rafael, con ayuda no solo mía, sino de una serie de personas de primer nivel, que tuvo como objetivo levantar el nivel de la discusión política. Y voy a mencionar a dos personas para que tú veas la calidad de personas que logró convocar Adelante en su momento. Están Roberto Abusada, por ejemplo, Juan José Garrido Kecklin, Raúl Mendoza Canepa, en fin, Maynor López Torres. Gente, ya te digo, con las mejores calificaciones que nos trazamos por objetivo levantar el nivel de la política en nuestro país. Lamentablemente las elecciones no nos permitieron mantener el registro y es por eso que en esta ocasión vamos en alianza con, en una coalición con Esther Capuñay. Yo te cuento, yo creo que las elecciones de los partidos políticos en los distritos municipales, regionales, deben ser abiertas, deben ser cerradas a los militantes. Los militantes deben decidir exclusivamente para elegir a sus dirigentes, pero lo que importa para un candidato alcalde es su capacidad de movilización del distrito. Y no que decían sus militantes, porque los militantes no ganan las elecciones de los distritos, ni de las regiones, ni las nacionales. Correcto, pero para hacer la historia corta y que la opinión pública sepa la situación, nosotros, la gente de Adelante, junto conmigo, participamos en estas primarias en Acción Popular, pero encontramos pues que 51 personas de Acción Popular optaron por otra candidatura y el domingo en esas elecciones habíamos muerto políticamente, pero tres días después, digamos, resucitamos de entre los muertos gracias a la generosidad de Esther Capuñay que nos puso en carrera nuevamente. Así como se discute mucho, o se discutía sobre si Paolo iba o no iba al Mundial y finalmente... Morey va. Claro que va. Y vamos con todo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Morey por San Isidro? A ver, la idea es tener una gestión mucho más cercana al vecino. La actual administración pienso que se ha alejado mucho del sentido de la gente. Y yo entiendo la política como una actividad en la que quien asume la representación de una comunidad lo hace para servir a esta comunidad y para representarla. El mandatario es eso, recibe un mandato de su comunidad para poder cumplir con esta. No es un mandón, es un mandatario. Y ahí creo que Manuel se ha equivocado en los últimos tiempos, creo que ha hecho muchas cosas que no van de la mano con lo que la comunidad quiere. Y San Isidro es el distrito más rico de toda la ciudad, es el más rico de todo el Perú. Sí, el distrito más rico del Perú, así es. Así es que tenemos que ser el ejemplo, ser el más solidario también, ¿no? Y el que tenga los mejores servicios. No podemos no estar a la vanguardia en todo. San Isidro tiene un problema de tráfico, tremendo. Al ser el centro financiero del Perú, tiene un problema de tráfico. Cierto. ¿Cómo se va a solucionar ese problema de tráfico? San Isidro no es amigable para el vecino. Correcto. No solamente para el vecino, sino que, uno, San Isidro no es una isla. San Isidro es atravesada por gente que recorre la gran metrópolis, que va desde La Molina hacia San Miguel, que va del centro de la ciudad hacia Chorrillos. San Isidro es un distrito de tránsito y la ciudad tiene que estar preparada para poder recibir a todas las personas que circulan por el distrito. El pretender imponer, digamos, el sistema de la bicicleta, yendo en contra un poco de la fluidez, creo que es algo que no le hace bien ni al residente, ni al ciclista, ni al peatón. Estas ciclovías mal diseñadas y pésimamente ejecutadas, lo que han hecho es poner más trabas, más dificultades y más desorden y más caos en una comunidad que lo que más desea es vivir en paz. San Isidro lo que desea es que haya menos ruido, es que haya más fluidez, es que exista una convivencia más armónica. Y eso se ha perdido por imponer o pretender imponer un estilo de vida que no va acorde con lo que el distrito realmente requiere en su gran mayoría. Claro. Yo creo que San Isidro tiene, aparte del tema del tránsito, dos grandes problemas. Uno, siempre ha estado peleado con Magdalena. Y dos, ahora está peleado con el alcalde de Lima. Con lo cual hace que las vías metropolitanas no estén de acuerdo o no estén coordinadas en sus obras o lo que sea con la municipalidad de San Isidro. Correcto. Se tiene que trabajar de la mano con la autoridad metropolitana y en eso San Isidro no puede ir en contra un poco de lo que se tenga que hacer a nivel de la gran metrópolis. Ahí sí yo creo que en el caso de nuestro grupo, con Esther Capuñay, estamos trabajando en soluciones integrales que contemplen a San Isidro como parte de la solución y no como una isla que pueda tener autonomía respecto del resto de la ciudad. Tú has mencionado Magdalena, pero San Isidro colinda con Miraflores, colinda con Surquillo. Pero el conflicto territorial lo tiene con Magdalena. Sí, hay unas manzanas en discordia. Siempre hemos visto ahí a los serenos de San Isidro peleando con los serenos de Magdalena. Sí, ahora el tema de Limítrofe sin duda es un tema a solucionar, pero hay muchos otros temas en donde lo que se requiere es liderazgo. Y yo sí creo que la alianza que hemos hecho con Esther Capuñay nos ayuda a poder tener este liderazgo metropolitano. Creo que, y en eso coincidimos, que somos muy complementarios. Este matrimonio político de los tecnócratas de adelante con el equipo de Unión por el Perú, digamos, los adelantados y los exitosos unidos por el Perú, estamos ahora trabajando en una solución integral, no solamente para San Isidro, sino también para Miraflores, para Surquillo, para la Gran Lima. Y ese es el gran reto, el poder trabajar en armonía. Va a ser una campaña muy intensa. Nosotros iniciamos ya oficialmente la campaña hoy y me da gusto hacerlo aquí en este set de televisión, anunciar que hoy empezamos la campaña en las calles, en las redes sociales y no vamos a parar hasta llevar nuestro mensaje a todos los rincones, no solamente de San Isidro, sino que vamos a colaborar también con la campaña metropolitana de Esther Capuñay para que el mensaje llegue a todos los sectores. Esther es la única mujer en esta contienda electoral y creemos de verdad que por sus calidades personales va a ser la sorpresa en este proceso electoral. En San Isidro creemos también haber logrado construir un equipo muy potente que va a dar la sorpresa en estas elecciones. El haber tenido dificultades justamente hasta para la participación hace del reto todavía algo mucho más bonito. Correcto. Luis Alfonso, al ser San Isidro el distrito más caro, más rico del Perú, también es la perita en dulce de todos. Y la campaña para San Isidro también debe ser una campaña cara. ¿Cómo vas a hacer? Porque me imagino que los grandes constructores de San Isidro estarán buscando qué candidato financiar para que luego le den estas licencias. Bueno, a ver, efectivamente San Isidro es un distrito importante, es un distrito en donde hay muchos intereses creados, no solamente de las constructoras, o sea, hay una serie de intereses alrededor de la gestión. Pero básicamente son las constructoras las que van a querer mover la agenda y poner al nuevo alcalde. En nuestro caso... ¿Tú vas a ser financiado por una constructora? De ninguna manera. ¿Te financia una constructora? Para nada. ¿Tienes parientes que tengan constructora en San Isidro, inmobiliaria, terrenos? No, no. Mis abuelos fueron arquitectos y constructores, pero yo estoy ya desvinculado de las actividades inmobiliarias. Hasta hace unos años dirigí una empresa de la familia, pero estoy desvinculado ya. ¿Tienes edificios en el Golfo que quieras venderle a una constructora? No, no, ni terrenos, para nada. Eso es importante que sepa la gente, porque van a venir candidatos que tienen sus intereses económicos, van a ganar y le venden a la constructora su terreno, su edificio y le dan la licencia. No, la campaña nuestra está pensada en una población que está conectada a las redes. San Isidro es un distrito privilegiado en ese sentido, en donde hay un nivel de conectividad de 100%, no de 98%. Todos los sanicidinos tienen un smartphone y estamos trabajando en una campaña muy digital, que hoy por hoy el mundo digital es el que está transformando todas las industrias. Este canal es un canal digital, muy plural por cierto, pero nuestra campaña está pensada en una audiencia, en un vecino conectado, informado, al que queremos llegar a través de distintos medios. En San Isidro además hay restricciones para la publicidad exterior, se sortean los espacios, nuestra publicidad, nuestra propaganda va a ser disruptiva, va a ser diferente, va a ser muy imaginativa. Y bueno, de aquí a octubre lo que vamos a llevar son propuestas, iniciativas, ideas para conectar justamente con nuestros vecinos. Hay bastantes adultos mayores. ¿Qué propones para los adultos mayores del distrito? A ver, efectivamente, San Isidro es un distrito que alberga en su seno a una población adulta y adulta contemporánea, que han sido un poco olvidados en estos últimos tiempos. De hecho, hay muchas personas mayores que no se van a subir a una bicicleta y que han sido más bien, o a las cuales el gobierno municipal les ha dado la espalda. Yo sí estoy comprometido a que las personas mayores tengan espacios para distraerse, para divertirse, para pasear. Las áreas públicas tienen que ser áreas puestas al servicio de los vecinos. Las casas del vecino tienen que ser espacios que puedan recibir y atender a esta población a la que tenemos, en primer lugar, que honrar. Las personas mayores son las que nos han antecedido y que han hecho posible llegar a donde estamos. Así que me parece a veces una descortesía de parte de la gente joven no pensar justamente en que la vereda tiene que estar hecha y diseñada para la persona mayor, más que para la bicicleta. O sea, yo pienso que ahí... ¿Vas a quitar las ciclovías? Las que haya que modificar, las vamos a modificar. Tenemos un equipo de expertos que están analizando justamente aquellas que han sido pésimamente diseñadas y que no han hecho sino entorpecer el tránsito y se colocarán ahí donde correspondan y donde no afecten la viabilidad ni la vialidad del distrito. Correcto. Bueno, muchas gracias Luis Alfonso por estar aquí y esperamos tenerte aquí ya en un debate con otro candidato del distrito. ¿Estás dispuesto a un debate? A todos los debates que haga falta y gracias, mi gratitud a todos los televidentes, gracias a ti y al equipo aquí del canal por permitir también compartir las iniciativas y anunciar oficialmente que ya estoy en carrera. Correcto. Ok, listo Luis Alfonso. Muchas gracias. Y esperemos qué símbolo tiene que marcar por ti. La B de la victoria. Ok, listo. Muchas gracias y éxitos en tu campaña. Muchas gracias Miguel. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con Lucía Ledesma a todos los vecinos de La Victoria que quieran hacer preguntas, por favor hagan sus preguntas vía las redes sociales porque tenemos a la candidata Lucía Ledesma por el PPC en La Victoria.